Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a tu amigo Samuel Monter y bien, en este video vamos a ver cómo puedes tú comprar tu hosting y que te den tu dominio gratis para poder construir tu blog. Ok, entonces, pues ya le dice click al botón que te indiqué, donde está mi enlace y bueno, se abrió una página así similar. Mira, lo más seguro es que se abra algo así en inglés y te salga aquí una ventanita pop-up donde te dice que también están en tu país o en México o en Colombia. Ok, o sea, en español. Entonces le das click ahí para que lo puedas comprar ya sea en México o en Colombia o alguno de los países de América Latina para que venga todo en español. Ok, ahora, si no te sale esa ventanita donde puedes cambiar el idioma y el país, entonces te vas hasta abajo, hasta abajo, ¿sale? Y le vas a dar aquí del lado izquierdo, inferior, aquí con estas letras amarillas, le das en Global Directory. Entonces, ahí se va a abrir y aquí, mira, le voy a bajar un poquito, vas a poder darle para Norteamérica, Estados Unidos. Aquí va a venir en inglés. Si tú estás en América Latina, dale en cualquiera de estos. O sea, pero es que si hablas español, entonces Chile, Colombia o México, con la moneda que se es más familiarizado. Ok, África, Europa y Asia Pacífica. Ok, entonces en este caso yo le voy a dar click en México porque yo soy en México. Vamos a suponer que tú estás en Ecuador. Pues puedes darle igual aquí en México para que te cobran en pesos mexicanos. Ok, entonces voy a darle aquí en México. Vamos a ver. Y nos manda a hostgator.com.mx. Ok, recuerda algo muy importante. Si tú quieres obtener los bonos de construcción del blog que les estoy regalando, es muy importante que te asegures de haber dado click en el botón que te indiqué que es mi enlace de afiliado. De esta forma, entonces yo voy a ganar una comisión porque tú compras. Ok, pero yo te voy a regalar unos los bonos que te dije para que puedas hacer tu blog. Ok, y pues claro, la ayuda en el momento que la necesites con todo gusto. Ahora, mira, ya está en español. Dice, registra tu dominio un año por 129 pesos mexicanos. Ok, lo puedes comprar aquí en un dominio, pero ahorita no vamos a comprar. Si después quieres comprar un dominio, te regresas aquí y lo compras aquí. Pones aquí el nombre de dominio que quieres y lo buscas para comprarlo. Pero ahorita vamos a abrir una cuenta. Ok, ahora recuerda que para que yo te pueda entregar los bonos, si tú ya tienes una cuenta en HostGator, tienes que abrir una cuenta nueva. Y para que se haga una cuenta nueva y que no te abra la cuenta que ya tienes, tienes que abrirlo, fíjate bien, el enlace que te pasé en una ventana de incógnito, nueva ventana de incógnito para que no se copie el caché anterior ni se guarden las coques. Ok, entonces y así ya vas a estar, vas a poderte llevar los bonos que te voy a regalar por adquirir el hosting, la promoción del hosting con dominio con mi número, con mi número de afiliado, o sea, con el enlace que te pasé, o sea, el enlace que viste en la página web. Ok, entonces mira, cuenta con soporte especializado en español, asegura tu perfecto funcionamiento de tu página web. Ok, dice que son 24.75 pesos mexicanos al mes ya con dominio gratis. Ok, vamos a conocer los planes. No te vayas aquí abajo, no le hagas caso a nada de esto, ni mucho menos le hables a servicio a cliente, atención en línea, porque te va a contestar un vendedor y lo que va a hacer es que va a tratar de venderte más cosas. Ok, no, no lo hagas eso, mejor te vas directo aquí, conoce los planes. Ok, no importa si estás en Colombia, estás en Argentina, dale clic ahí en México, creo que va a ser lo mejor. Y mira, hay tres tipos de planes. Está el personal, que es recomendado para un blog o un sitio web personal, ok. Son 24.75 al mes, dice 885 pesos mexicanos, pero no le hagas caso a este, nos vamos a ir ahorita por un año, ok. Recuerda que si no sabes cuánto equivale ese precio en pesos mexicanos en tu moneda nacional, simplemente dale en Google, ponle equivalente pesos mexicanos a tu moneda nacional y te va a salir ahí las tablas para que pongas esta cantidad y sepas en tu moneda nacional cuánto te cuesta. Entonces, en pesos mexicanos, vienen siendo 352.80 pesos mexicanos, o sea, ya bajó muchísimo, sale 29.50, o sea, como 2 dólares y medio, algo así al mes, ok. Pero se paga por un año. Este es para un solo blog, ok. Y este, si tú vas a hacer varios blogs, bueno, este tampoco, este no te lo recomiendo, vamos a ver, mira. Sí tienes más espacio, pero para empezar está bien este. Pero si vas a crear varios blogs, porque tienes varios negocios, blog, eh. Acuérdate que las páginas de captura y todo eso, las cartas de venta lo vamos a hacer, lo podemos hacer en Builderall, que es mucho más rápido, o bien también lo vas a poder hacer aquí, pero vas a necesitar un constructor de cartas de venta, ok. Si vas a hacer varios blogs, tienes pensado, entonces yo te recomiendo este. Este es el de negocios indicado para negocios en crecimiento. Este es para un sitio web también. Este es para sitios web ilimitados. Pero vámonos aquí a un año. De todos modos tienes un 40% de descuento y por un año, sitios web ilimitados, los blogs ilimitados, entonces te sale en todo, en 806.40 pesos mexicanos. Ahora, una cosa bien interesante, también aquí en HostGator, mira, bueno, aquí tienes 50 GB de almacenamiento, sitios web ilimitados, transferencia de datos ilimitados, cuenta de correos ilimitados, ok. Estaba yo recomendando otro hosting, pero no tenía cuentas de correos ilimitados, sino que te iban a vender las cuentas, entonces estuve buscando y encontré aquí algo muy bueno. Y bueno, yo tengo yo mucho tiempo utilizando HostGator, pero ahora con el plan que sacaron creo que está muy bueno. Creador de sitios web gratis, esto no lo vas a utilizar. Certificados SSL gratis, entonces este te conviene, ok. Si vas a hacer varios sitios web, si nada más vas a hacer un sitio web, este de todos modos tiene certificado SSL, ok. Ok, entonces nos vamos y vamos a suponer que contratas este, le das contratar ahora, ok. Ahora se va a abrir aquí, ya está la página para hacer el pago. Recuerda que si tú ya tienes una cuenta de HostGator, para que te lleven los bonos que le estoy regalando, necesitas crear una nueva cuenta y eso lo abres abriendo una nueva cuenta de incógnito, ok. Y tiene que ser con un nuevo correo. Ahora dice, mira, elige tu dominio. Un dominio es el nombre de tu sitio web en internet. Aquí elegirás el que estará asociado a tu cuenta. Selecciona una opción. Quiero registrar un nuevo dominio. Quiero usar un dominio que ya tengo registrado. Yo te recomendaría, si no tienes, pues bueno, es gratis. Busca tu dominio. Entonces, pues ya buscas a lo mejor tu negocio. Se va a llamar Internet Negocios en América. Se me ocurre, ok. .com. Siempre en América. De preferencia .com. Si no está el .com, pues bueno, cámbiale, le agregas blog, ok. Pero si no es, si tú quieres a fuerza que no tenga blog, o sea, que lo quieres así como tal, y pero ya no está desocupado con, pues bueno, prueba con net, ok. .com.mx, porque bueno, aquí no sé, gratis, no hay este .net. Info, SEO, yo te recomendaría .com.mx. Y si no, pues también puede ser .info, ok. Lo mejor sería .net, pero si no, después puedes comprar un .net en el paso que vimos anterior. Pero ahorita agarra uno gratis, ok. En caso de que no quieras este, entonces, como vimos en el paso anterior, perdón, aquí quiero usar un dominio que ya tengo registrado, ok. Puedes utilizarlo. Bien. Crear una cuenta. Ya tiene una cuenta, no le hagas caso, vas a crear una nueva cuenta. Vas a poner aquí tu correo electrónico y una contraseña, ok. Soy empresa, en el caso de que seas una empresa, pero si no, lo dejas así. La, eh, país, tu celular, 10 dígitos. Solo enviaremos información de tu cuenta, no te van a mandar de publicidad. Código postal, estado, ciudad, calle, toda tu dirección, ok. Y luego le vas a poner aquí la tarjeta de crédito o de débito, no importa. Número de tarjeta, es una transacción segura, tiene que ser Visa, Mastercard o American Express. Nombre completo de cómo aparece en la tarjeta. Si no aparece, si no aparece nombre en la tarjeta, bueno, cómo le llega a su estado de cuenta. O simplemente su nombre y su apellido, ok. Fecha de vencimiento, mes y año, los dos últimos dígitos del año. Y los tres dígitos de verificación en la parte de atrás de la tarjeta. O sea, si tú le das vuelta a la tarjeta, en la parte de atrás, del lado derecho, tiene tres números. Esos son los que vas a poner aquí. Eso es en Visa y en Mastercard. En caso de que sea American Express, son los números que trae al frente. Creo que son cuatro al frente de la tarjeta, ok. El total a pagar por un año, política de rembolso de 30 días, ok. O bien, puedes pagar con Paypal también, aquí, y abres tu cuenta de Paypal, ok. Pago en efectivo manual. Aquí también selecciono un establecimiento. Esto es en, pues en México, ok. Transferencia bancaria. Aquí también puedes hacer una transferencia, ok. A través, a la cuenta Bancomer. Es una cuenta de ellos de Bancomer, ok. He leído y aceptado los términos, ok. Hay que darle. Entonces, ya después de que le diste, aquí, entonces nada más vamos del lado derecho a revisar nuestra compra. Detalle del pedido. Web hosting, plan personal 352.80. Pago cada año, ok. Incluye un sitio web, tres cuentas de correo electrónico, ok. Muy buenos. Certificado SSL. Creador de sitios web, FTP ilimitado, ok. Instalador de WordPress, bueno, eso lo tiene que tener. C-Panel, etc. Aquí tienes una, aquí está tu código de promoción para que te salga a este costo. Normalmente son 588. Por un año te va a salir entre 152 pesos, ok. Pero lo interesante es que no vas a tener que comprar, si quieres dos, tres correos electrónicos, no vas a tener que pagar dos extra como lo estábamos viendo en el otro, con la otra compañía que le estaba diciendo cómo comprar, ok. Y listo, una vez que haces eso, pues bueno, ya le das clic en finalizar, finalizar compra y te va a decir gracias y te va a mandar un correo electrónico donde te va a dar los datos para que entres a tu cuenta de HostGator, ok. Entonces, con eso ya tienes creado tu cuenta, tu hosting y tu nombre de dominio. Nos vemos en el siguiente video para empezar a configurar. Un fuerte abrazo, bendiciones y éxitos.